Ahí está la comunidad salvadoreña, en aquella zona hay... 500 mil por ahí alrededor. Sí, que muchos. ¿Otra pausa? ¿Usted no tiene pausa? ¿Me invitó a hacer un partido o a venir a descansar? Le prometo que ahora sí, cuente dos minutos y regresamos con el arranque. Ambos, ambos equipos... Listos, ojalá y veamos un buen espectáculo Luis Omar y que toda la gente que ha hecho una buena entrada, se divierta. Es lo importante aquí. La cantidad de salvadoreños que hay en la zona es para llenar este estadio y cuatro más. Sí, ahora si le llevas al campeón del mundo, mucho más. Por eso que en España hoy decían, el Salvador juega de local. Somos visitantes allá en Landover. Está Diego Costa. Sí, de acuerdo. ¿Le parece si repasamos las alineaciones? Sí. Vamos con la alineación de España. El campeón del mundo con Iker Casillas en el arco. Aparece Martínez, Juanfran, Iniesta, Pábregas, Pedro, Javier Alonso, Sergio Ramos, Coque, Jordi Alba y Diego Costa, todos dirigidos por Vicente del Bosque. En El Salvador está Carrillo en el arco, García Barrio Mendoza. Este es Menjibar, el número seis. Serén Santamaría Burgos es el delantero, el Capitán Álvarez, Larín y Flores. El técnico es Albert Roca Pujol Español, presidente técnico, en el cuerpo técnico de Fran Rijkaard en su momento por el Barcelona. Vamos a arrancar el partido. Todos los reflectores sobre este hombre también, eh. Digo, más allá de lo que le siente Juanfran, hoy todos queremos ver a Diego Costa, ¿no? Y si es una realidad que está al 100%. Porque la última vez que lo vimos, estaba abandonando una final de Champions League al minuto nueve del partido. Esa fue la última vez que vimos a Diego Costa. Hoy también está a prueba, aunque el cuerpo técnico tiene más dudas de Juanfranquere. No está lleno el estadio, pero es una entrada muy, muy gratificante. Es que está en las afueras de la capital federal, de Washington. Vamos a ver el salvador. Ahí está, Baldomero Toledo, el árbitro central de este partido. Auxiliado por Adam Bienkowski. Morgante es el auxiliar número dos. Y Dave Gantar, de Canadá. Por favor, señor Tapia, deleítenos. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Y vámonos con los primeros 45. Gracias, gracias, por favor. Y viene el salvador con el control del esférico. Alexander Larín ya perdió, ya recupera Juanfranquere. Y termina apoyándose en sector defensivo con Javi Martínez. Lateral y cortito para Sergio Ramos. Este le da toda la vuelta para Jordi Alba. Jordi adelantito de medio campo. De nueva cuenta se apoya en Sergio Ramos. ¡Ole, matador! Este está encendido Ramos. ¡Qué temporada tuvo! Juanfran, otra vez con el esférico. La deja cortita con Coque. De nueva cuenta le da toda la vuelta. Y allá va Jordi Alba. Pegadito a la banda. Estaba Iniesta. Ya recibe, devuelve. Ramos controla. Y mete trazo al frente buscando la velocidad de Diego Costa. A ver qué intenta Diego. El cruce en defensa fue por demás oportuno de Andrés Flores. Y el balón abandona el terreno de juego. Será... Sí, para el que hoy, al menos en cuanto a aficionado se refiere, el visitante. Es cancha neutral, pero... España tiene inferioridad. Pierde y por goleada en la tribuna. Cualquier cantidad de salvadoreños en el estadio y en sus casas siguiendo este partido a través de Univision. Saludo para todos ellos y muchas gracias por acompañarnos. Ojo que viene la posibilidad de Pedro. Se hizo un lío con el esférico. Terminó regalando la pelota. Y ahora la salida es para los centroamericanos. Hasta ahí llegaron. Les pusieron el alto. Inés en el control. Ahora, Javi Alonso busca por dónde. De nueva cuenta, abre pegadito a la banda. ¿Quién la pide? ¿Quién la quiere? ¿Quién se muestra? Replegados, muy bien parados. Los salvadoreños, Luis Omar Tapia. Desde el inicio, dando muestras de que España, si quiere abrir el cerrojo defensivo, se tendrá que esforzar. Sin duda, y El Salvador tiene que ser inteligente. Recordamos una vez más que son muchachos jóvenes. Uno de los mayores jugadores, uno de los mayores jugadores de edad, está alrededor de los 28 años en el equipo de El Salvador. El resto son muy jóvenes y que muchos de ellos... Gran trazo, se puede venir el primero. Diego Costa, Valtuero. El árbitro dice que es penal. Penal, 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 penal. La pelota había sido maravillosa para Diego Costa. En cara Carrillo. Y Dervi lo taclea, eso dice Valdomero Toledo. Los salvadoreños no lo pueden creer, dicen cómo, pero si es apenas el minuto dos. Yo quiero verla de nuevo, a ver si realmente... Porque muchas veces pasa esto, el delantero se tira. Sin repetición, para mí no era penal. Para mí tampoco, para mí tampoco era penal. Porque es una jugada normal del fútbol. No hemos visto la repetición todavía, pero me parece que Carrillo sí toca la pelota. Y ahí Carrillo le está diciendo a Fábregas, te la regalaron. Y va el mano a mano, que nadie se meta, que nadie se mueva. Es toda para Fábregas. O para Carrillo, ¿quién la quiere? Todo listo. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡La falló! ¡La voló, Cés Fábregas! ¡Se la perdió el Español! Al minuto tres podía abrir el marcador. Y terminó poniéndola en órbita a los Sergio Ramos. ¡Lo hizo Marta Pia! Sí, a veces se pega lo malo, ¿no? Pero me parece que también se hace justicia. No solamente porque para mí todavía me queda la duda de que no fue penal. Y luego el doble amague que hace también Cés Fábregas. El árbitro lo tendría que haber parado, es decir, ¿sabe qué? Vuelva a lofatear, pero... Estarías beneficiando al infractor. Es verdad. Sí, dudó demasiado Fábregas con ese doble amague. Y ojo que viene la respuesta de Rafael Burgos. Se viene el salvador. Burgos, la diagonal y perfecto en el fondo. Se cruza Javi Martínez. Pero arrancó bueno el juego. De ida y vuelta. Ya tuvimos un aviso de cada lado. Lo del penalti. Errado. Termina por ser... Una pifia importante de Fábregas. Ahora la selección de El Salvador tiene que controlarse. Había comenzado los primeros tres minutos de juego muy acelerada, muy rápido. Está bien Solas Ansi. Está jugando contra el actual campeón del mundo. Una selección mundialista que dentro de pocas horas va a pegar el viaje a Brasil. Pero mira, aquí está la reiteración. Realmente... Uh, ahora sí. Abajo fue Carrillo. Al pie derecho. Al pie de apoyo. De Diego Costa. Así que... Bien marcado por el árbitro. Bien marcado. Correcto. Fíjate. Pero sin repetición no podíamos. No. Fue muy rápida la jugada. Está bien. Nos equivocamos en la percepción. Era un ángulo que no nos era tan favorable, pero bueno. Ahí está. Es que cuando está Valdomero... Todo puede pasar. Luego le digo como le dicen en México a Valdomero. Así. Luego, luego. Viene Ramos. No se nos vaya a ofender alguien. Cortito. Lo que pasa es que todavía estos muchachos están bastante acelerados. La línea de cuatro se quedaron ahí prácticamente congelados en ese pase que vino elevado. Iniesta con el servicio. Sale. Perfecto. Carrillo. Derby se queda con ella. La gente lo celebra. La gente lo celebra. De milagro. Seguimos cero por cero. Han sido un par de trazos largos. El primero de Ramos. El segundo de Jordi Alba. Brincando las líneas a la espalda de la defensa. Y poniendo a sufrir a todo mundo. El balón termina otra vez en Derby Carrillo. El guardameta salvadoreño que vendrá con el trazo largo. Ahí está el zapatazo a tres cuartos de cancha con relación a su ataque. Jordi Alba corta el envío y el rebote le favorece a Xavier García. Que tiene la posibilidad de ponerlo en movimiento. Divide y pierde. Sigue el balón arriba. Alonso gana. Iniesta controla. El balón queda ras de césped. La barrida que no. Surge efecto. Sigue con imprecisiones. Iniesta con el trazo. Ahí falta sobre Andrés. Balón detenido para La Roja. Este es un buen examen para la selección española. Para enfrentar a un equipo que le puede hacer molestar mucho. Porque juega con cinco hombres en la mitad de la cancha. Que le cierra los espacios. Que por ahora no abre mucho por el costado con Pedro. Que simplemente ha utilizado el pelotazo. Y que le ha ido muy bien en dos oportunidades. Cuando solamente hemos jugado siete minutos y medio. El balón lo tiene de nueva cuenta España. Como ha sido prácticamente todos estos ocho minutos. Balón al frente. Hasta ahí llegaron. El cruce fue perfecto de Andrés Flores. El balón hasta ahí llegó. Recupera Javi Martínez en el fondo. Y la deja cortita para Javi Alonso. Ramos por la banda con Iniesta. Ya la pisa. Le hace la pasada a Jordi Alba. Saca centro al área. Tranquilos muchachos. Es que está Carrillo. Sí. La gran enseñanza que tendría que dejarle a España este partido Luis Omar. Es la creatividad. No la chispa de tres cuartos de cancha hacia adelante. El cambio de ritmo. El ingenio para abrir un cerrojo. De esta naturaleza otro trazo al frente. Iniesta no puede. El cabezazo en defensa fue oportunísimo de Mendoza. El rebote le favorece otra vez a España. Se equivocó El Salvador en la salida. Hasta ahí llegan. Richard Mengíbar recupera. Y después van con Burgos. Y Burgos la deja cortito. Y los salvadoreños por fin tienen la pelota. Mira que hay una gran diferencia entre planteles. La selección de El Salvador. Uy. Pedro. Pedro. El primero. No. Fábregas. ¿Qué le pasa a Fábregas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fábregas con Cés Fábregas. Ya falló un penal. Y ahora Pedro lo dejó solo. Y tampoco pudo. Otra vez. ¡Cés! ¡Ah, ah! Nada. De atrás. ¿Quién? Juan Fran. Nada. Despeja la defensa. Burgos no puede. Recupera España. La tiene Sergio Ramos. 21 hombres en territorio salvadoreño. Solamente Iker Casillas está en la otra mitad del campo. Trazo al frente. Hasta ahí llegaron. Recupera Mendoza. Se apoya en carrillo y dice vámonos. ¡Sáquenla! Quiere respirar El Salvador. Pero España no los deja. Otra vez el trazo al frente. Juan Fran a profundidad. Quiere línea de fondo. Termina retrocediendo. Reculando un poco y apoyándose. De nueva cuenta en Javi Martínez. Otro día la selección de Alemania ante Armenia hasta el minuto 69 iba 1 a 1. Y luego en 20 minutos le hizo 5 goles. Iniesta dentro del área. Iniesta. Se quita un hombre. Iniesta. ¡Qué jugadón! Y perfecto en el fondo. Xavier García. El rebote le queda otra vez a los españoles. ¡El impacto! La derecha. Carrillo en dos tiempos. En tres. No importa. Se quedó con ella. Y a lo que iba es. Si entra el primero de España. Hay que sacar el paraguas. Porque va a llover mucho. Emprendemos la retirada. Pero mirá. Hay una gran diferencia también en los planteles. La selección de El Salvador. Tiene jugadores que sí juegan a nivel profesional. En el Metapanker juegan en su país. Pero también hay jugadores que están en Hungría. Por ejemplo Rafael Burgos. Que es el capitán de la selección de El Salvador. Él juega en Hungría. En el Kior. Y hay dos jugadores que militan en la segunda división del fútbol de los Estados Unidos. Que es a Menjibar y el arquero Carrillo. No, y habrá que entender que son dos selecciones con objetivos totalmente distintos. Una selección que es la española tiene que estar a punto. En su máximo nivel. Porque va a arrancar la Copa del Mundo. Y la otra que es El Salvador. Está iniciando un proceso. Esto debe ser de aprendizaje. Experiencia para los chavos. Como bien lo ha señalado desde el inicio de la transmisión. Es decir, son realidades y objetivos distintos en este partido. Y la gente, los salvadoreños. Hay que divertirnos hermanos. Eso se trata esto. Mira, ahí está Manolo. El otro día, la Federación Española de Fútbol ayudó a Manolo porque una página de internet publicó que a Manolo lo habían detenido en inmigración. Acá en Estados Unidos cuando entró porque traía cosas ilegales en su bombo. Que fue completamente una mentira lo que publicó esta página. La Federación puso a sus abogados a defender a Manolo porque ya le estaban comenzando problemas acá en Estados Unidos. Que bueno y bien merecido lo tiene Manolo, ¿no? Uno de los más fieles. Ahí está, viene Pedro. Se andaba cayendo Pedrito. El balón está en saca de banda para El Salvador. Mira, hablamos acerca de Juanfrán y lo de Diego Costa. Pero eso son por cuestiones de lesiones de que hay que ponerle loco el día de hoy. Y que están a prueba por parte del técnico Vicente del Bosque. Pero el que tiene un examen también grande es Pedrito. Porque por eso el costado tendría que estar jugando David Silva. Y para mí David Silva va a ser titular. Sí. A ver si aprovecha la oportunidad, Pedro. Viene la selecta desde el fondo. Alexander Larín. Trazo hacia el frente. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Trece minutos en el cronómetro. Vicente del Bosque de pie. Quieto. Dando algunas indicaciones, no muchas. Andrés Iniesta con la pelota. Fabi Alonso en el apoyo. Ramos. Coque. Le dan la vuelta. Controla Fábregas. Que ya se perdió un penal. Y otra en el área chica. Iniesta quería filtrar. Perfecto. En el fondo a tres flores. Cruzando y recuperando. Y después se faja. Larín. Y termina peleando ahí encerrado. Rebota la pelota y consigue. El saque de banda. Lateral. Por el costado de la izquierda. Con relación al ataque. Salvadoreño. Parece que poquito a poco. Si ha pasado ya 14 minutos. La selección de El Salvador. Como que se ha tranquilizado un poco más. Y se asentó. Sí. España también bajó un poco las revoluciones. Mira. Me sorprende lo que está haciendo hoy Vicente. ¿No? Poner a Javi Martínez como central. Algo que lo estuvo haciendo Pep Guardiola. En el Bayern. Pero Javi Martínez en la selección. No había jugado muchos partidos. Allí atrás. Como central. Y eso que tiene Piqué. Para eso sirven esos partidos. ¿No? Para probar. Aunque con el nivel de exigencia. Del oponente en esta ocasión. En términos defensivos. Pocas conclusiones podría sacar. Vicente del Bosque. Carrillo vendrá con el despeje de puerta. Permite. Que sea uno de sus compañeros. Barrio si no me equivoco. El que venga con el zapatazo largo. 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 Arriba Burgos. Gana. Ramos. Otro rebote. Iniesta. Ya la ponen a ras de césped. Fábregas en el apoyo. El control es para Javi Alonso. Después la apertura es para Juan Fran. De nueva cuenta. Alonso. Busca por dónde. Termina apoyándose en Pedro. Pedrito. Fábregas. ¿Qué intenta Césped? Mete el cambio de juego. Jordi Alba con Iniesta. Iniesta en el mano a mano. El trazo para Jordi. Balón rebotado. Habrá tiro de esquina para España. Coincidencias del destino. Lo veíamos en la previa. Cerró el telón de la Copa del Mundo en 2010 contra Holanda. Y su primer partido en 2014 es contra Holanda. Y que ya Van Gaal empezó a abrir el paraguas. Centro de Iniesta porque ¿qué dice Van Gaal? Los lesionados y que jugadores que no están al ritmo. ¿Cómo? Pero eso no existe para una Copa del Mundo. ¿Puedes o no puedes? Centro al área. Yo creo que Van Gaal va contra España. Va a jugar al mejor estilo de Mourinho. Can de Nacho. Se va a llevar al metro. Veo eso lo que estaban en huelga en San Pablo y en Río. Y los va a meter debajo del arco. Los va a colgar del travesaño. Vale igual, ¿eh? Burgos. Se perdió la posesión del esférico. Recuperan los españoles. Y no se vale, no se vale comenzar a escudarse en temas. En temas de lacionados, ¿no? No es el único que tiene a Van Der Biel. Que pierde el Mundial. Van Piercy, que no está al 100%, pero sí ha jugado partidos. Querían hacer el tiquitaca los españoles ahí en los linderos del área. No lo consiguen. El trazo muy largo, no pasa nada. Se la saca y le manda para El Salvador. Le cuesta a España tener la pelota e entrar con balón dominado, de lo que nos tiene acostumbrado. Porque todo ese tráfico de los cuatro en la línea del fondo, los cinco que están en la mitad de la cancha, no le regalan un centímetro para poder, para que Iniesta pueda hacer de la suya. Incluso hasta mismo Pábregas por el costado izquierdo. ¿Necesita ayuda, Luis Omar? Yo no. No, 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 Carrillo. Ah, sí, sí. Para no sacarse los guantes. Si no, ahí le añaden un minuto más. Dieciocho minutos en el cronómetro. Seguimos con el cero por cero. Invitamos a toda la gente que nos está viendo, pues que interactúe con nosotros. Que nos diga qué les está pareciendo el partido, cómo ven la nueva generación salvadoreña. ¿Qué esperan de España? En la Copa del Mundo. ¿Es uno de los favoritos? ¿Sí o no? ¿Por qué? En fin. Aporten, comenten, interactúen con nosotros. Arroba Univision Sports. En la cuenta de Twitter. Donde podemos... ...recibir sus comentarios. Y por supuesto también a través de nuestras cuentas personales. La de usted, arroba... Luis Omar Tapia. Y la mía, arroba Edgar Martínez, guión bajo. Ahí las están viendo en pantalla. Se duele muchísimo del tobillo derecho. A ver, vamos a verla de nueva cuenta. ¿Cayó mal? Fábregas. Es este Jordi Alba, quiero decir. Y ojo con esto, ¿eh? Porque el otro día... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Reus de Alemania. Ayer, sí. Contacto nada más. Pisó mal. Y rotura de ligamentos en el tobillo. Se duele mucho Jordi Alba. Ojalá y no sea de gravedad. A ver, lo van a levantar. Ahí está. Pues se encienden los focos amarillos. Ámbar en España. ¿Qué tendremos durante la Copa del Mundo, Luis Omar? Bueno, le digo que República Mundialista le va a contar la experiencia en Brasil como si usted estuviera allí mismo en los vestidores. Fernando Fiore, Lince Cacinelli y Alan Thatcher tienen preparada una cobertura que es tanto deportiva como extra deportiva. Muchos personajes, humor, los mejores goles y toda la locura de la competencia que se vaya a dormir con sonrisa. ¿Cómo? ¿Todos juntos? Centro área. Cabezazo. Muy bien. Me gusta la idea. Thatcher Fiore, el presidente de la república. Y más que uno por ahí también se va a meter, me imagino. Y la princesa, la reina, Lince Cacinelli. Wow, todas las noches, ya lo sabes, a la medianoche a través de Univision y de Univision Deportes. Y todo el día, todos los días, a partir del jueves en Univision Deportes, toda la Copa del Mundo. Todos los días, todo el día, la Copa del Mundo se vive en Univision Deportes. Apenas termine, bueno, comenzamos todos los días, 10 de la mañana, tiempo del Este. 10 de la mañana, tiempo del Este, con las previas de los partidos. Es más, ¿quiere que le diga algo? Dígame. Comenzamos antes, a las 8 de la mañana. Sí, sí. A las 8 de la mañana. Alberquita y toda la cosa, luego le cuento. 8 de la mañana, todos los días, comenzamos en Univision Deportes con nuestra cobertura. 24 horas, 24 horas, 24 de Mundial, el mejor Mundial de la historia, lo hemos preparado para ti, así que muy pendientes desde el jueves. Fábregas, Fábregas, Ramos, Alba, otra vez, Ramos, Jordi, Sergio, Sesc, Ramos. Y viene el cambio de juego, ya la tiene Iniesta, Andrés en el mano a mano, a ver qué intenta Iniesta. Sacó el primero, se quitó el segundo, Juan Fran en la devolución. Nada. Quiero averiguar una cosa acá, porque aficionados salvadoreños nos están diciendo una cosa y las alineaciones oficiales que tenemos nosotros en nuestras manos dicen lo contrario. Nos están diciendo de que Hernández es el arquero titular, pero nuestra alineación es Carrillo, es la que está acá. Y que el capitán es Flores, y acá dice que es Burgos. ¿Qué está pasando? Le preguntamos al Piojo qué opina. Debe ser una broma entonces. Debe ser una broma, ¿no? No sé, bueno. El balón lo tiene de nueva cuenta la selección española. Coque. Javi Alonso. Andrés Iniesta. Otra vez para Javi Alonso. Le da toda la vuelta. ¡Oh! Si llega o no llega. Si llegó. Es Jordi Alba. La pide Fábregas dentro del área. Van con Iniesta. Ahora sí para Sesc. Dentro del área cayó Sesc. No marca nada el árbitro. Los españoles tampoco piden nada, así que... No pasa nada, que siga jugando, que siga rodando el balón Andrés Flores en el apoyo. El balón queda, ¿en dónde? En los pies. De Juanfran. Adelantito de medio campo. Y ya juega bien. El trazo al frente, buscando. Y encontrando a Diego Costa. Poquito y nada de Diego en 24 minutos. Otra vez el trazo. La media vuelta dentro del área. No puede darse la vuelta Fábregas. Juanfran va a presionar. La tiene. Sin ningún problema. El guardameta. Con el número uno, Derby Carrillo. Y nosotros a Henry Hernández lo tenemos registrado con el 18. Ahora se lo hizo. Ok. Vendrá el balón detenido para la selecta. Mira, quieras que no. 25 minutos y han aguantado el cero. Han aguantado el cero en el fondo. Vendrá para el cobro. Santa María. Nada. Muy, muy desviado. No pasa nada. Mira, está jugando Casillas. Juega. Sí, ahí está. Pregunta, Luis Omar. Dígame. Si no hubiera ocurrido lo de Víctor Valdés, ¿quién hubiera sido el guardameta titular en España? Víker. ¿Sí? Para mí sí. Lo que pasa es que la relación con Vicente es mucho más grande que esa relación que estuvo con Mourinho por tres años. Bueno, pero que se extendió con el nuevo mandato, ¿no? No han sido temporadas sencillas para Iker Casillas. porque tampoco con Ancelotti le fue le fue bien la pelota en el fondo con Iker que viene con el zapatazo largo al frente el balón en medio campo y ahora el rebote lo tiene y lo controla Xavier García. hasta ahí Jordi Alba Coque otra vez Jordi en el apoyo con Sergio Ramos le da toda la vuelta y ya controla Juan Fran en medio campo otra vez cortito con Pedro el apoyo para Fábregas buena pelota para Diego Costa el control Diego, 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 Diego ¡oh, oh, oh! ¡Qué bien extraordinario! García en el fondo con la barrida tercera llamada tercera España no puede y El Salvador El Salvador se llama Xavier García Luis Omar Tapia con la barrida ¡qué barrida! le arrebató el primero a Diego Costa lo bueno para El Salvador que en 27 minutos ha aguantado 0 a 0 España ha querido El Salvador le pone muchos problemas lo cierra muy bien los espacios España no entra fácil ¿vió? donde va la pelota siempre hay 2 o 3 jugadores de El Salvador de acuerdo a sus posibilidades de acuerdo a sus a su materia prima que son los futbolistas me parece que Alberto Roca el español director técnico de la Selecta lo está haciendo muy bien bien porque conoce a la perfección cómo juega España porque conoce cómo son estos jugadores un hombre que jugó al máximo nivel en España sabe cómo se preparan los españoles a nivel de selección jugó solamente dos años en primera división al resto lo jugó en segunda estuvo a ver si me recuerdo bien en Sabadell y creo que realza la goza ok oye le mandamos un saludo a la gente y ya lo corroboramos a todos los salvadoreños que nos siguen les ofrecemos una disculpa pero el problema es de la gente ¿está bien? no pero bueno sí rectificamos tienen toda la razón a Marta y a toda la gente que nos escribió para decirnos tienen toda la razón el guardameta es Henry Hernández Henry Hernández es el guardameta que hoy ha saltado al terreno de juego y que ha tenido una buena actuación el trazo al frente ojo con esta se viene Diego Costa que bien Henry en el fondo leyó la jugada perfecto y llega barriéndose Luis Omar para impedir que la jugada prosperara vio y nosotros no nos enojamos no actuamos como el piojo como el piojo no nos cambiaron la alineación y nos echaron a perder 29 minutos hay que hablar con los promotores 29 minutos de tonterías aquí el balón lo tiene Andrés Iniesta Iniesta al frente para Jordi Alba Diego Costa la media vuelta no nada hasta ahí llegaron el rebote de nueva cuenta es para la selección española la tiene Sergio Ramos Burgos Drazo a la marca Drazo al frente hasta ahí llegaron Juan Fran toma el rebote y dice venga una más enésimo intento de los europeos Fábregas Coque Jordi la pide Alonso ya se la dan a ver venga Javi alguien enfócale creatividad a esto por favor Drazo muy buena Juan Fran estaba adelantado la saga continúa de blanco a blanco una historia tan espectacular como la viuda negra solo puede ser seguida por una historia igual de poderosa metástasis de Griselda blanco a Walter blanco prepárense para la gran final de la vida negra y el estreno más esperado del año metástasis lo impensable pasa el 8 de junio a partir de las 8 de la noche saludos a Eder Chávez dice oigan quien creen que pase en el grupo B de la copa del mundo si le preguntamos a Luis Omar va a decir que Chile hoy que venía de regreso de Boston en el avión había internet y empecé a escribir a algunos jugadores de la selección de Chile porque vi en el twitter que la gente de la federación sacaba fotos de los entrenamientos que estaban haciendo que habían hecho temprano y luego me empezaron a contestar y dicen están agarrando a palo sacando tanto físico a ver si no los truenan como está la cosa 31 minutos un saludo también una felicitación a Zenaido Ramos que está en California y que cree que cree que le regalaron de cumpleaños Luis Omar una pelota de fútbol un auto viene Juan Franco en el servicio la pelota es a segundo poste muy pasada la tiene Jordi Alba un viaje a la copa del mundo la tercera la vencida un viaje a la copa del mundo felicidades Zenaido pero me emocioné cuando lo leí me emocioné el balón lo tienen de nueva cuenta los españoles con Andrés Iniesta así de derecha el impacto balón muy muy arriba es el primer tiro de media distancia por parte de España ¿qué pasa cuando los equipos se encierran atrás? hay que hacer esto abrir un poco de espacio y probar desde lejos porque nueve jugadores están defendiendo prácticamente en el borde del área y hay que probar hay que probar sí le faltan variantes le faltan variantes al equipo de Vicente del Bosque está resultando como lo anticipabas una prueba interesante en Salvador el balón en medio campo y estos partidos al Salvador le sirven para analizarlos luego recordemos que se viene la copa américa del centenario claro y muchos de estos países de Centroamérica se van a estar eliminando para ver si pueden jugar ¿no? participar en esa copa américa que se va a jugar en los Estados Unidos o sea esto es algo para que el Salvador dice en 33 minutos tuvimos al campeón del mundo 0 a 0 algo bueno debe estar haciendo ojo con esa querían sorprender a Henry Hernández adelantado la pelota salió desviada y esa que de arco para la selecta se vendrá Jonathan Barrios con el zapatazo de pierna derecha sí la copa américa centenario en 2016 se viene la copa américa centenario un evento sin precedentes Barrios recibe falta de Costa y después Costa se lleva un retrato foto para Diego Costa y Carlos Torres dice no copia sí cómo no lo vamos a copiar está Los Ángeles viendo a su selecta claro aquí está mira el despeje foto lo dejaron mareado a Diego Costa sí Johnny Vázquez dice Edgar hoy gana la selecta 2-1 tranquilo mi Johnny aguantemos el 0-0 primero eso eso es lo más el 0-0 aguántalo no no te agrandes Johnny ya hacia el 90 porque aguantan los equipos grandes de repente prenden la mecha empiezan a bombardear el arco rival caen de a 3 y a 4 como le pasó a Armenia el balón lo tiene y lo controla Santa María de a poquito ya también el Salvador se anima ya está jugando del otro lado cruzó el medio campo no lo han hecho muchas veces primera vez que hacen esto en 35 minutos en 35 señal de que han ido ganando en confianza en esta primera mitad Fábregas que se perdió se comió un penal al minuto 3 desde los 11 pasos la puso por encima del travesaño y un minuto más tarde Pedro lo dejó solito afuera del área chica y también se la perdió Fábregas de nueva cuenta con el esférico Cesc trazo al frente allá abajo Juanfran Juanfran en el recorte Juanfran segundo recorte Juanfran otra vez Juanfran centro nadie alcanza a rematar el rebote le queda Jordi Alba sigue España buscando sigue España el abordaje Javi Alonso con el control después en el apoyo quien la tiene el trazo al frente cabezazo Fábregas todas han sido para Fábregas verdad mira esta clase de jugada la que acabamos de ver de España es una jugada tan calcada que la hacen partido tras partido en Barcelona si que buen trazo de Iniesta llegó Cesc y el balón salió desviado Cesc Fábregas ya parece que Inglaterra ya se nos va Mauriño el otro día salió dice no lo quieren en Barcelona a Fábregas y Mo se lo quiere llevar y luego también si Piqué se la pasa balconeándolo en las conferencias de prensa pues como el balón nadie le dijo que ese micrófono siempre está prendido están hot de acuerdo Coque en la apertura Juanfran anímense muchachos alguien Pedro Juanfran falta y cuando escasean las ideas hay cambio necesario para el segundo tiempo yo creo que va a entrar David Silva y va a entrar David Villa al comienzo del segundo tiempo de esa forma puede explotar mejor los cotados saludos a Miguel Durán dice yo soy mexicano pero es una chulada ver jugar a España me hubiera gustado que jugara contra México sería algo fuera de serie Marcelo Barrera dice oigan que piensan Iniesta juega como el legendario Garrincha que piensa Luis Amar no juega como Iniesta yo creo que ese es más carencioso no el otro era más explosivo y los dos unos cracks genios del balón ojo con esta 6 a la barrera 38 en el cronómetro directo ojo apenas arriba abrazaque de arco lo intentó Sergio lo intentó Ramos y aquí está de derecha bum arribita 0-0 y ojo que este viene este Sergio Ramos viene con con gol contra el Bayern en la final de la Champions así que un defensor que amarga mucho ¿sabe cuál fue la última vez el otro día estábamos hablando con un amigo la última vez que un defensor de Real Madrid un defensor central de Real Madrid hizo tantos goles como Sergio Ramos en un año un calendario futbolístico ¿quién? Fernando Hierro ¿desde entonces? que un defensor central no hacía tantos goles y además qué goles ¿no? como lo decía son goles trascendentales bueno aquí está la reiteración ya está la segunda chilena que tira y las dos le han salido igual la fiesta más grande del planeta está a punto de comenzar cuatro años de espera están a punto de culminar en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 no te pierdas ni un segundo el próximo jueves 12 de junio a partir de las 12 de la tarde uno centro 11 pacífico tu mundial está en un división ya que empiece ¿no? sí tengo unas ganas por favor ya ya basta de esperar es el jueves la inauguración préndele a tu tele desde la una de la tarde tiempo del este en Univision Deportes y ahí te vamos a presentar a todos y cada uno de nuestros invitados y nuestros comentaristas y nuestros especialistas todo y la tecnología todo y vamos a estrenar nuestro estudio porque tenemos estudio nuevo Luis Omar ¿eh? sí tenemos estudio nuevo en Río de Janeiro Río de Janeiro ahí tenemos nuestro estudio nuestro centro de operaciones y lo estrenamos el jueves no el que estaba hace un rato una hora atrás a Cristo ¿no? ahí no tenemos otro nos alcanzó para varios ese es uno en la playa sí pero luego tenemos otro todo el próximo jueves ahí te decimos cómo cuándo dónde a qué hora balón al frente la tiene sin ningún problema Henry Hernández el guardameta la salida la salida esa velocidad ojo terminó ahogándose Andrés Flores el ruso acá nos pregunta Diego Pérez ¿creen que Casillas le regale la camiseta a la mujer que tiene una manta y que se va a casar? ¿cómo? imagina la que está allá que tiene un cartel gigante allá atrás donde están los carteles de publicidad dice Casillas que le quiere que le regale la camiseta pero Casillas tendría que jugar en el segundo tiempo estar en aquel arco donde está Hernández para ver si se puede lograr el objetivo balón al frente sale Doníker Casillas y se queda con la pelota tiene la salida para Sergio Ramos después Javier Alonso otra vez Sergio Ramos mete el cambio de juego intentando con Juanfran 41 minutos aprobado Juanfran se queda para la Copa del Mundo Luis Omar yo lo veo flojo porque no ha subido de la forma como debe ser no ha sido explosivo se tropezó Dieguito a nivel ofensivo digo no porque a nivel defensivo los jugadores del Salvador no le están poniendo mucha presión pero una de las cosas que le importa a Vicente del Bosque es esa la velocidad de ir y venir saludos a Olfer González que cuando se va a la selección mexicana a Brasil ya se fue y hoy en contacto deportivo todo el reporte 11 de la noche tiempo del Este y del Pacífico a través de Univision Deportes a las 11 Coque aquí en la selección juega en una posición completamente diferente a como juega en el Atlético de Madrid me parece que si lo cambia y mete a Fabregas más al medio a Coque por el costado izquierdo podría ser más vamos a ver si lo hacen para el segundo tiempo por lo pronto se nos esfuma la primera mitad Fabregas en el toque Ramos el trazo al frente quien llega quien llega nadie muy bien la defensa además había bandera levantada así que será pelota detenida para la selecta escúchame te manda saludos Ezequiel Andrade si saludos que si no vas a hablar o que onda no yo hoy estoy de vacaciones estás descansando no ya yo en dos minutos me callo el saque de puerta viene el despeje largo 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 y ya la tiene Iker Casillas en el fondo pero bien por la selección del Salvador no ha aguantado no muy bien 44 minutos Luis Omar las nóminas son diametralmente distintas los proyectos son distintos muy bien por el Salvador que es una selección un país que está tratando de cambiar la imagen de tantas cosas que han manchado al fútbol salvadoreño en los últimos años donde ya un poco más de 15 jugadores han sido suspendidos de por vida por apaños de partida 4 los que arrojaron la investigación y 14 los que quedaron fuera de por vida mira el tiempo de posesión 79 contra 21 pero y de que sirve pregúntale al Bayern y al Barcelona si no te agrandes tampoco no te agrandes te agarran un contragolpe te mete el uno y chao bueno está bien agrandate la décima no se consigue todos los días de verdad el balón lo tiene Javi Alonso y la dejan Andrés Iniesta otra vez para Alonso Javi al frente el trazo quien llega Pedro hasta ahí el rebote el balón con Fábregas no no es el día de seis Fábregas no ha estado preciso no ha sido contundente un tanto cuanto errático en fin segundo tiempo para Juan Mata venga si porque no viene Pedro Pedro de derecha nada no pasa nada seguimos 0-0 y la selecta la selecta vive y me atrevo a decir Juan Mata y Santi Cazorla los dos los dos te la vas a jugar se acabó el primer tiempo terminó esta es la figura del primer tiempo no Iker no Henry vamos a la pausa y regresamos 0-0 al medio tiempo esto fue un espontáneo con Iker si wow pausa ya venimos le puede hacer daño a Hernández al portero y a toda la defensa me quedo con tres cosas de la primera parte evidentemente lo de Diego Costa que es lo que más lo que más nos tranquiliza no no si si lo que más nos tranquiliza de Diego Costa es eso eso es lo primero me quedo con la primera parte de Coque ahí está Villa ya preparado y me quedo con un Sergio Ramos que va también ganando galones y que se le ve el auténtico líder en el terreno de juego en el campo en un Ramos que dice la falta hasta la tiro yo imperial atrás en defensa balones largos en fin ahí está Villa preparado ya también Cazorla y también Silva o sea que van los tres cambios ya mismo Juan Mata pues van a entrar triple cambio triple cambio en España los que decíamos que estaban calentando Villa Cazorla y Silva salen ya de inicio en estos segundos 45 minutos y yo creo que se retiran Pábregas, Pedro e Iniesta puede ser los tres que faltan echando un vistazo ahora me parece que son esos tres o sea tres titulares tres titulares del día de Holanda yo Iniesta lo tenía seguro ya Cez también y Cez también porque al que falla el penalti es un jugador que en la selección para Vicente es fundamental y Pedro Juan Mata seguramente también ¿no? sí, sí Pedro, Iniesta y Cez queda confirmado son los tres cambios yo creo que son tres titulares del día de Holanda yo creo que van por ahí los tiros también el partido es dentro de seis días o sea quedan menos de una semana y por eso a Diego Costa le va a dejar más minutos porque yo creo que Costa sabe de El Bosque que no va a ser titular y si juega más minutos hoy primero le va a venir bien y luego hasta el día 18 que es contra Chile que probablemente ahí sea más necesario Diego Costa que contra Holanda tenga tiempo de sobra de recuperarse pero bueno de momento triple cambio Silva por Pedro Villa por Ses y Cazorla por Iniesta Silva en la derecha normalmente Cazorla en la izquierda en la posición de Iniesta aunque ya lo hemos visto que ha jugado muy liberado en el último cuarto ahí está Diego Costa no, él se encuentra bien se le nota que hace las cosas con mucha naturalidad esta es otra variante Kiko jugar con un 9 y con Diego Costa más a la banda también fíjate que puede ser lo que nos tiene acostumbrado en el Atlético de Madrid jugando el 4-4-2 en el que El Bosque viene un poco a recibir para conectar ahí en el último pase con Diego Costa y a pierna cambiada Silva jugando por dentro y Cazorla me va a tener rápida por banda desequilibrante y va a jugar mucho más por dentro con Santi Cazorla y Silva y el 4-4-2 vaya error ahí del portero a ver si lo aprovecha España Silva no finalmente la pelota para el equipo es que Costa te da muchas opciones de juego aunque parece que sigue siendo la referencia arriba está un poquito más por detrás pero Diego Costa lo puede echar a la banda también lo puede echar un poquito más al costado es un jugador que te va a dar muchas alternativas en el campo pero todo apunta que en el partido contra Holanda Sesc podría ser el 9 ahí va Jordi Alba Burgos pedía mano dice el asistente que no que estaba ahí muy cerquita lo vio de cara sigue presionando Jordi Alba ¿el qué Kiko? el tema de Burdo la criatura digo con Falcao a la hora de proteger decía antes el lóbulo de Tabalano pero también hoy que no está blanco arriba que el otro día con Carrillo con Cosa Carfil jugaba mucho más al pelotazo y no a la contra para buscar la velocidad pero es cierto que tiene los gestos así como Falcao a la hora de proteger Dios me libre la gran distancia pero digo de la foto desde arriba qué pena que no esté Falcao en este Mundial con la selección de Colombia una pena uno de los cracks hay unos cuantos cracks mundiales que no van a estar Ibra porque no se clasificó Suecia Gareth Bale porque no se clasificó Gales fíjate lo de Royce lesionado ayer y Ribery lesionado ante ayer Ribery con Francia y Royce de Alemania otros dos cracks que no van a poder estar en el Mundial lesionados en el último amistoso de su equipo ahí la perdió Villa ojo la pelota de Santa María pegado en Ramos de momento el Salvador mantiene el mismo equipo no ha hecho cambios en el descanso mantiene el once que ha conseguido empatar a cero en la primera parte Iker Casillas que deja que salga están ahí calentando algunos suplentes les veíamos a la derecha de la pantalla en el fondo del campo donde está Iker y la pelota que la manda directamente fuera no ha llegado ahí Javi Martínez saque de banda en el descanso ha enregado el campo otra vez pero rápidamente se va a secar entonces vamos a ver si aprovechan los primeros minutos España para darle velocidad y sobre todo coger desordenado a un equipo que de momento al ver Roca está intentando que muestre pues eso que sea cohesionado que muestre cosas de equipos súper profesionales o en este caso selección de otro nivel balón para Ramos en el área Juan Fran fíjate como están arriba ves es lo que te digo Albert Roca les ha dicho mira si alguna vez estamos arriba sed valientes tácticamente vamos con las líneas arriba apujamos apretamos luego ya volvemos otra vez todos pero no estemos todo el rato metidos en el área en zonas pues eso que invita a España a chutar desde fuera del área o a meternos un gol en cualquier momento ahí va el saque de banda Burgos la quería dejar con el pecho Juan Fran que protege balón para España vamos a ver si salimos de ahí mira otra vez como presiona el rival ahí está Ramos en el área pequeña cuidado con el regate ojo el balón que queda suelto Iker pero normal que salió como un gato ahí Casillas porque se le complicó la jugada a España yo creo que se confiaron en exceso que rápido y tienen que meter una marchita más porque ellos han salido con un poquito más en esta segunda parte han salido revolucionados y presionando muy arriba España tiene que meter una marcha más al partido ahí va Sergio Ramos sabe Alonso a ver si empezamos a jugar en la segunda parte todavía no hemos salido prácticamente de ahí España está con el letrero demasiado relajado demasiado relajado y ello aprovechando lo que lo hicieron en los primeros 45 minutos que es durante ahora cuidado esta es buena esta es buena perdona Kiko Silva Silva le puede pegar Silva maga una se queda sin ángulo el centro y córner era buena le podía haber pegado antes Silva quería chutar pero ha visto en el robo hay desorden entonces ahí hay oportunidad Silva le ha faltado poder disparar porque hubiese sido seguro si va a portería a gol en esa situación tiene un letrero España que es cuidado cuidado a ver esta de coque se marcha ahora línea de fondo habrá saque de puerta de meta decía que España juega con un cartel en la cabeza que como ya llegará ya llegará el gol y no se trata de eso ahora mismo hay que meterle ese ese punto de velocidad a la que te refieres Manu porque efectivamente metes el gol y a partir de ahí ya empiezas a manejar la situación de otra manera pero el 0-0 a medida que pasan los minutos claro esto es una sorpresa mundial si totalmente vamos es que ese balón que ha quedado suelto ahí te lo meten porque no llega ahí que te meten el gol te pintan la cara y te vas a por así con cara tonto la gente no se lo cree tú dices ahora mismo El Salvador 1 minuto 50 por ejemplo y España 0 dicen esto que se han jugado con los juveniles decía Kiko demasiado relajación en el inicio y segunda parte sí sobre todo no tiene que estar relajado que es atrás y tener mucho cuidado porque ellos van a recular en el transcurrir de los minutos y han salido presionando arriba intentando sorprender pero ahora a partir de minutos dos cincuenta y poco de nuevo se meterán los pies por detrás del balón prácticamente en su área ahí vamos a Costa de nuevo el balón largo a la banda con Villa en el centro Santi Cazorla ahí están los dos esperando los dos delanteros del Atlético de Madrid bueno parece que uno de un sitio y otro de otro ya de Londres y de Nueva York romper el partido Silvia quiere romper el partido Diego Costa la pelota para Coque que abre a la derecha hacia Juanfran y la parada de Enri Hernández que se adornó ahí volando Hernández a los nietos le dirá yo le paré en vez de decir la tiró fuera yo le paré un penalti y como le han capturado esta foto bueno la va a enseñar por todo el Salvador ahí salió volando espectacular Enri Hernández sí sí la pelota para Jordi Alba que retrasa para Iker ellos siguen ahí apretando al menos lo intentan siguen presionando un poquito arriba la salida de balón del equipo español hay que tener en cuenta que el desgaste físico va a venir la bajada de tensión también mentalmente es dificilísimo mantener 90 minutos ahí comprimidos defendiendo vamos a ver Silva ahí va Silva dándole otro ritmo ahí en el juego español en el juego de ataque español Santi Cazorna vamos a ver si llega el gol de España la pelota de Villa para Silva de espaldas a la portería le pega con la derecha Diego Costa armaba la cabeza el remate que se va directamente a córner pegó ahí en un defensa salvadoreño de nuevo Silva como pasó el otro día en el Sánchez Pijuán mirando a la hora de siempre ganar la espalda y con la cabeza arriba es que da gusto verlo estéticamente y técnicamente los jugadores más dotados para las escuelas ilustrar a los niños es el prototipo ideal sacó el córner coque metió la mano bien ahora Henry Hernández esta sí fue buena para la otra la otra también pero esta estuvo bien aprovechando la envergadura pero valiente en la salida y contactando con el balón limpiamente muy bien Vía tele al 23224 al final del partido daremos el nombre del ganador te vale 1'23 el mensaje balón para España Javi Martínez la pelota para Jordi Alba Santi Cazorla perdona 55 pulgadas 55 pulgadas mira ese balón del Guajevilla que lo ha tenido delante de Henry Hernández y ha parado el portero pero creo que estaba invalidada era fuera de juego estaba fuera de juego sí fíjate que el control no termina de ser muy bueno relajadito sí sí parece por poquito me queda el balón este de arriba sí es difícil el pase de Silva ¿no? sí 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 milimétrico pero qué bien sale otra vez Hernández fíjate se ha hecho daño porque le ha pegado el balón en el estómago se puede dejar ahí sin respiración durante un momento está ahora en la duda me voy con el cero en la portería y salgo por la puerta grande o sigo aquí aguantando porque ya me bueno me no lo sacan y vamos de momento el juego detenido 8 minutos ah no tiene un problema en la rodilla ha chocado con sí en la rodilla un impacto directo si es la rodilla igual es algo peor pero mira ahí está la remetición el control de Villa la pincha bien sale a taparle y ahí es con el pie con la bota le da le ha dado con la bota en la rodilla izquierda es ¿no? sí ves con la bota le ha dado el guaje golpe que caliente desaparece o por lo menos lo puedes mantener tomar un respiro ahora descansito ahí los jugadores decía el Kiko que sí en tele de 55 pulgadas para ver el mundial espectacular curva un trache definición se van a ver los goles de España se van a ver que no veas ojalá lleguen muchos en el mundial hoy de momento estamos a punto de llegar al 10 de la segunda parte y sigue el España cero el Salvador cero ya se recupera Henry Hernández y de momento no hace ningún cambio el seleccionador el español Albert Roca su segundo partido como seleccionador primero fue contra Costa Marcino y es su segundo partido como seleccionador salvadoreño intentando darle otro aire al equipo y nuevas ideas para que crezca futbolísticamente a nivel mundial poquito a poco le deseamos mucha suerte por supuesto a Albert Roca el balón ya en largo lo tocó Xavi Alonso de cabeza la pelota es para Casillas y sigue sumando también internacionalidades mira como presiona de nuevo el Salvador la salida de balón Xavi Alonso la pelota para Jordi Alba Xavi Alonso de nuevo veremos a ver como nos juega Holanda porque de Chile sí que esperamos esto durante buena parte del partido la presión del equipo de Sampaoli pero vamos a ver qué hace al final Holanda si con defensa de 5 defensa de 4 porque viene ensayando un poco de todo yo creo que finalmente va a ser la defensa de 5 que va a poner el vangal exacto si hace la defensa con los tres centrales te digo una cosa cuidado que no nos engañemos es un equipo que es capaz de presionarte arriba llevar las líneas al medio campo y asfixiarte y sobre todo porque tiene dos extremos cuidado aquí ojo el balón de Jordi Alba puesto el centro pasado se pierde por la derecha sin problema para el equipo salvadoreño que sacará de banda por el otro lado del campo bueno la galopada por la izquierda bueno pues ahí va el cambio el primero en el Salvador Holma sí primer cambio en el Salvador vamos a ver porque tampoco nos han dado alineaciones con dorsales oficiales aquí están efectivamente se retira el dorsal número 8 ¿no? sí se retira Santa María el número 8 y entra Renderos eso es dorsal número 15 nos ponía el rótulo ahí la realización un jugador que el otro día fue titular contra Costa Marfil y es un jugador que bueno garantiza muchas cosas sobre todo defensivamente el equilibrio que digo se lo da al equipo lo que pasa es que va a tener que jugar un papel pues de como todos sus compañeros correr no perder mucho la posición y mire mire como vienen hacen el efecto acordeón van vienen van vienen vamos a ver que gasolina tiene porque Albert Roca el equipo o sea la selección va a tener que hacer un esfuerzo importante en los últimos minutos seguro de nuevo Silva para España el balón es de Jordi Alba se resiste el gol que no llega Santi Cazorla la pelota para Silva la quiere pinchar el remate de Cazorla pega en la pierna al jugador Jordi Alba madre mía es que no hay manera de que entre el balón hoy Villa en el área pequeña le remató ahí con lo que pudo pero el balón se marchó fuera sí sí entró para decir si me toca a mí pues perfecto pero no podía hacer prácticamente nada porque fíjate esta primero es Cazorla y luego hay Jordi Alba la pide Villa pero yo creo que es más un disparo que un centro que pueda tan fuerte Jordi Alba él quiere hacer el pein exterior para chutar desde ahí y hacer el gol porque era buena posición si le pegas con el pein exterior pero no la ha golpeado bien en el área pequeña y remataba el guaje que ha firmado tres años con el New York City recuerdo los horarios de los dos primeros partidos el jueves 12 desde el lunes 9 ya comenzamos los programas de deportes 4 informativos tele 5 en Brasil desde Curitiba y desde Río de Janeiro el lunes 9 es decir pasado mañana ya estamos ahí todo el equipo y el jueves 12 empieza el mundial con el Brasil-Colacia quedaremos en tele 5 a las 10 de la noche hora española por supuesto hora peninsular las 9 en Canarias y el siguiente día el viernes 13 de junio ya debuta España será el España-Holanda a las 9 de la noche las 8 en Canarias luego el sábado será a las 12 el primer gran plato fuerte del mundial Inglaterra-Italia domingo madrugada del sábado domingo justo a las 12 de la noche cada día un partido en abierto después del España-Holanda Inglaterra-Italia y después veremos el debut de Messi el debut de Argentina el domingo día 15 también de madrugada a las 12 de la noche la madrugada del domingo al lunes Argentina debuta contra Bosnia exacto es su primer mundial y luego fíjate el lunes 16 Alemania-Portugal no está mal para ser los primeros partidos del mundial bien recordado Manu porque están aquí elaborando de esta manera haciendo el planning todos ahí lenta, tranquila te están dando tiempo a recordarlos claro, tranquilo te digo una cosa podría recordar todo el mundial vamos a ver pero no lo voy a hacer vamos a ver podría recordar toda la primera fase grupo a grupo oiga, Xavi Alonso estamos en el 60 tiene que llegar el gol y seguro que va a llegar Xavi Alonso para Jordi Alba de momento aguanta el salvador al campeón del mundo empate a cero ahí está Coque pelota para Xavi Martínez Coque cambio de juego de nuevo a la izquierda para Cazorla la ponemos ya en el área y ahí para Silva Silva se da la media vuelta vamos a ver si llega el centro de Silva le cierran entre dos córner ahí está vamos a ir grabando fuera Álvarez Xavi Martínez como quería entrar vamos a ver Xavi Alonso pone el balón al área el balón que queda suelto para que Diego Costa remate pero tampoco ha valido la jugada ¿no? vamos a ver sí claro y a mí no me ha perdido fuera de juego gol, gol se quedaban ahí parados el balón centrado es perfecto lo que pasa es que los jugadores se quedan gol de Villa con la cabeza sí, sí, sí se lo quita Diego Costa en el último instante pues el gol que sube al marcador se quedaban ahí parados los jugadores y parece que había pitado fuera de juego Sergio Ramos la pone o sea de cine porque claro solo tiene que y el gol de Villa que sube al marcador aquí lo vamos a ver bien repetido porque el plano tampoco era el mejor del mundo ahí está la pelota Xavi Alonso que va a poner la Xavi Alonso el centro fuera de juego la pone muy bien de cabeza y parece que era Diego Costa que había rematado pero mete la cabeza a Villa sí, sí y el baja le dice no te prohibes que la meto yo ahí está que bien la deja Ramos de cabeza Hernández comete el error de no medir bien y ahí Sergio lo penaliza totalmente porque le dice toma, eso sí si llegamos a fallar este gol por quererlo meter un es que pensé que era de Diego Costa y al quedarse parado como el plano se quedaba en Diego Costa se quedó parado él no lo ha festejado porque pensaba que no veíamos en el plano ni a Villa ni al resto de jugadores solo a Diego Costa parado que se quedó parado y daba la impresión de que lo podía haber anulado pero no, no afortunadamente llegó el primero de la tarde o de la noche en el 15 de la segunda parte ha marcado el guaje Villa que sigue siendo el máximo goleador en la historia de La Roja suma y sigue mira aquí se lo apuntan a se lo están asignando pero se lo apuntan a Diego Costa ha sido David Villa clarísimamente por eso porque se ha anticipado justo cuando iba a remachar el guaje no perdona Kiko no, decíamos y se cabe la posibilidad de que fallar no, fallar era imposible porque el guaje ha metido la cabeza lo que sí podía abrir de la ceja de una patada de Dios que lo vio a lo justo y no gol peor pero el gol era seguro porque el guaje iba con toda la convicción a rematar y yo creo que es importante si es el tema de empezar la jugada ensayada con el pase atrás de Xavi Alonso y después la incorporación por sorpresa de Sergio Ramos que llega tarde de Henry Hernández y solo tiene que ponerla atrás pero me parece para desatascar mucho de los partidos también el tema de la pizarra que hemos visto esta temporada muchos equipos pues utilizarla yo creo que es una de las asignaturas pendientes de la selección en muchos partidos aprovechar de la calidad y el talento que tienen muchos de estos jugadores para hacer jugadas de este tipo es que tienen una solvencia aérea tú pones un balón arriba y España es capaz de hacerte daño sobre todo por la mañita de Gea el otro día jugó Reina contra Bolivia y va a alternar y va a jugar unos minutos de Gea por fin lo vamos a ver el futuro de la portería en la selección española titular en la sub-21 y que con la lesión de Valdés se ha metido en la lista para el Mundial ahí está Cazorla buen balón de Villa a las manos del portero buen remate del guaje muy activo en el rato que lleva en el campo en esta segunda parte Sergio Ramos balón para España de nuevo ahí está jugando Jordi Alba Jordi Alba intentaba el uno para uno bueno tenía ya cuatro jugadores de Salvador cerrándole estuvo esperando para hacer la pared pero si se llega a decidir un poquito antes hubiese tomado la decisión correcta porque tenía campo para meterle velocidad a sus piernas ahí Cazorla bueno Manu que abuse de este tipo de jugar sobre todo el Salvador acumular tantísima gente por el centro creo que tanto Simbas y Cazorla vienen a recibir por dentro y Juanfran y Jordi Alba se incorporan por fuera le van a crear ahora que ellos están mucho más cansados y no llegan las vaculaciones le van a crear mucho más peligro por los costados que por dentro hemos tardado una hora en abrir el marcador pero es verdad que ahora pueden llegar más ocasiones y más goles vamos a ver ha habido falta sobre Cazorla sobre todo por el tema de los laterales porque son los que tienen que romper si arriba Iniesta o Pedro no desequilibran como ellos suelen hacerlo habitualmente no digo que no lo hayan hecho pero sí que el Salvador ha podido defender mucho mejor aquí ya tiene más problemas ya lo veis a ver la falta Cazorla para Jordi Alba Jordi Alba tocando atrás para Coque la está pidiendo jugada repetida de nuevo Ibar Ramos a ponerla para Diego Costa y ha tocado de puño Henry Hernández balón a correr la jugada repetida pero le ha dado demasiado tiempo el balón tiene que ir más plano más directo o sea quiero decir que no le dé tiempo a Hernández a salir porque entonces sí que la otra la falló porque la midió mal pero ahí el portero balón ralentizado es capaz de llegar va a sacar Silva lo hace en corto balón atrás para Sabia Alonso Amaga con jugar hacia el centro busca de nuevo la banda existe España Sabia Alonso ahora el error en la entrega se la llevaba Álvarez ha habido falta balón para El Salvador que ha aguantado una hora España con el 0 a 0 sí sí pero ahora está más tranquilo está vamos a ver otro cambio Álvarez puede ser sí se marcha Álvarez y entra Alas sí se va Arturo Álvarez y entra Jaime Alas al terreno de juego sí es un cambio buscando un poquito más de ofensividad vamos a ver si porque la verdad es que ha tenido un trabajo pues todo el rato en la derecha siendo zurdo persiguiendo a a Jordi Alba ha trabajado mucho para el equipo Álvarez y y la verdad es que necesitan cambios para mantener el nivel físico por lo menos no dar sensación de pobreza en los últimos minutos por culpa del estado físico porque va a bajar seguro seguro ha corrido mucho el Salvador son dos jugadores que esperaba fueran titulares tanto los dos que ha metido en la segunda parte digo Renderos que el otro día fue titular contra el José Barfil medio centro defensivo y Alas que también son los jugadores de calidad del equipo pero hombre estaba jugando contra España ha buscado primero contener un poco no sabía que no no tenía muchas posibilidades de acompañar a Burgos la gente entonces ahora pues está el partido ya un poco más cansado y vamos a ver qué pasa decía Maldini hoy que Alas es de lo mejor del equipo el extremo zurdo de lo mejorcito que tiene este equipo pero que repito está con el número 10 ahí le vemos pero que va a jugar estos últimos 25 minutos que quedan todavía de partido Xavi Alonso Cazorla Cazorla toca para Xavi Alonso ahí está jugando de nuevo España Coque moviendo el balón Cazorla que intenta llegar de nuevo la pelota es para los de Albert Roca vamos a ver ese balón largo para Burgos sale Iker jugando en cortito para Sergio Ramos la bola de nuevo para el equipo español Xavi Alonso Cazorla le envío para Villa bien Diego Costa esperando ahí en la media luna Cazorla para Villa de nuevo Villa otra vez para Santi Cazorla tocando atrás Xavi Alonso Juanfran Juanfran la pone para Diego Costa y lo ha evitado Henry Hernández y luego Villa fuera se le resiste el gol a Diego Costa con la camiseta española antes estuvo a punto de hacerlo pero al final remató Villa y ahora este remate de cabeza lo ha sacado muy bien Henry Hernández ahí está el remate y en los reflejos del portero y luego Villa que la manda por encima el larguero si la verdad es que el día del Chelsea en el Atlético de Madrid en el pase le da hasta picada de nuevo Juanfran que después marcó Adrián cambio en España se retira Xavi Alonso y entra Busquets ahí está el cambio jugador por jugador no cambia nada medio centro defensivo por medio centro defensivo probablemente los dos jueguen juntos Xavi Alonso y Busquets contra Holanda así que unos minutos para uno más para Xavi Alonso que para Busquets y ahí está el saque de puerta de André Hernández Kiko mano con la diferencia de que Busquets puede jugar más en dos toques y más en cortito y Xavi Alonso tenga la facilidad de ese golpeo por sorpresa de pase de 30 a 40 metros que lo maneja mucho mejor lo hemos visto anteriormente con Juanfran quizá es más apoyo y más cerca Busquets a la hora de jugar más rápido y asociarse más en corto ahí está la buena química eres capaz de jugar triangulando en corto y de repente sale Xavi Alonso te cambia en largo y te sorprende muy bien vamos a ver uy que buena pelota ahora de Villa para Jordi Alba la pone Jordi Alba es que ahí es donde tenía que haber atacado el delantero centro en este caso el Diego Costa que iba por delante de Silva y de Villa buena jugada España faltó ahí el remate pero buena llegada ahora sorprendiendo por banda izquierda Burgos mayor protagonismo de los laterales más largo anteriormente Juanfran y ahora aprovechando muy bien y leyendo el trabajo que hacen por dentro el Salvador y aprovechando pues eso los costados es que en la primera parte ha faltado sobre todo eso si no desbordas por fuera los que están por delante de ti los laterales son los que tenían pero no podían ir a los espacios vacíos ¿por qué? porque retrocedían bien la defensa y ahí Larín y García lo han hecho lateral con muchos apoyos y sobre todo maniatando esas subidas de Juanfran y a ver Silva a ver Silva el balón que se metía en el área o sea que había una defensa salvadoreña no sé cuándo fue la última que hubo cuatro del Atlético en la selección Kiko en el equipo titular en el campo Villa Diego Costa Juan Franco ¿qué? habría que mirarlo pues yo recuerdo Vizcaíno solo Zabal Toni Muñoz y alguno más había por ahí eran también tres o cuatro estamos hablando de hace algunos añitos ahí están los cuatro ahora mismo en el campo el equipo que han seguido el título de liga la Champions fue para el Real Madrid en la Copa de Inglaterra estábamos Juanma López Caminero Aguilera Molina y yo pero no creo que en el campo titular no recuerdo quedan 20 para que se acabe el partido sigue en España uno El Salvador cero ha marcado Villa estaban ahí Villa y Costa la limón los dos pero finalmente el gol para el Guaje aunque en la realización se lo apuntaban a Diego Costa pero el que remató finalmente fue Villa pelota para Cazorla Silva jugando con Cazorla de nuevo el balón con la izquierda como la pone templadita para Villa de nuevo vamos a ver en la línea de fondo mira atrás buscando el apoyo de Jordi Alba se asoma por ahí también Coque Jordi Alba Coque toca hacia Busquets Cazorla que gira sobre sí mismo ante la presencia ahí de Menjibar balón al área que buena era era un buen balón filtrado ahí la verdad es que providencial ese toque de cabeza que bien lo hace que fácil lo hace Santi Cazorla a la media vuelta con la izquierda como gira sobre sí mismo y con su pierna en teoría mala que no tiene pero como las pone le da lo mismo girar a la izquierda a la derecha chutar con una con otra muy bien mucha facilidad y sobre todo porque tiene el fútbol en la cabeza lo lee muy bien y es capaz de sorprendente con esos magníficos pases más atrás Jonathan Barrios ahora es Mendoza ¿te imaginas a Alan Thatcher Fernando Fiori Lindsey Cacinelli juntos? hay que buscar una soga para amarrar a los tres juntos imagínatelos juntos y en televisión bueno pues no te los imagines más hacer un manicomio a partir del jueves todas las noches en Univision y Univision Deportes a la media noche República Mundialista Thatcher el presidente Fiori y Lindsey Cacinelli es el mejor mundial de la historia República Mundialista el balón camino largo esto va a ser tiro de esquina el séptimo el de la buena suerte aquí está Coque el balón que vino más atrás Coque el ebol esférico para buscar el cabezazo estaba había subido Sergio Ramos otro balón que vino largo Hernández sigue siendo muy pobre el resultado para España ¿no? el uno por cero la diferencia sigue siendo mínima yo creo que de las críticas en España y de portadas incendiarias mañana en el viejo continente no se salva la selección de Vicente del Bosque y van a ser fuertes con Vicente porque este es el último partido para la selección española ¿no? sí para hacer los últimos ajustes Xavi Hernández se viene a la cancha y se va del terreno de juego Diego Costa miren lo raro en la selección Iniesta en la selección utiliza el 6 y el 8 lo utiliza Xavi Hernández y en el Barcelona es al revés al revés sí 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 la llevas bien tú con Xavi y con Iniesta sí sí es cierto que están distanciados un poco me contaron me contaron me contó un amigo que están que están distanciados Xavi e Iniesta sí un poco es una pena no sí es verdad porque esa sociedad es la que hizo al mejor Barcelona de la historia por equipo esa sociedad hizo España campeona del mundo y dos veces campeones de la Euro esa sociedad la de Xavi e Iniesta cambio de la selecta se van Andrés Flores del terreno al terreno de juego con aplausos de su afición ingresa en su lugar Molina Milton al terreno de juego buen trabajo de Flores que tuvo bastante trabajo en esa mitad de cancha mientras estuvo Iniesta en el primer tiempo mientras estuvo Xavi Alonso tuvo que correr demasiado el salvador el salvador es el que tiene la pelota Mergibar es el que tenía el esférico ya con el toque aquí está Alas a ver si le ponen Alas y empieza a volar el salvador Larín se mandó una buena pelotazo para Burgos demasiado largo y allá está el capitán Iker Casillas Argentina ganó 2-0 muy bien por la albiceleste Bélgica 1-0 y le contó a Bélgica mucho iban 0-0 por mucho tiempo Camerún rival de México 1-0 también gana Camerún cerró fuerte con victoria al final pero con empate el fin de semana con el abuelo esto contra Alemania con el abuelo esto y además haciendo gol contra Alemania el balón que vino elevado Jordi me parece que quería tirar un taquito saque de meta están quedando 14 minutos por jugar termina y que pasa nos vamos a Brasil usted yo tengo que esperar esta mañana ok me tengo que despedir de mi esposa que está justamente ahí en Washington ah si si regresa mañana por la mañana pero no en el estadio no 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 Javi Martínez me enviaste antes para que fuera enfriando algo acomodando el minivar porque me enviaste antes a Washington no a Rio ah querés que dejara todo listo si ok está bien haré lo mejor que pueda Darwin Seren ya tocó hacia atrás Molina Mergi es el que tiene el esférico más atrás el pelotazo fue de Molina largo para buscar a Burgos viejo levantó solamente los brazos Sergio Ramos y lo sacó de posición al 9 de El Salvador la pelota que pica Burgos que no llega Ramos es el que gana Javi Martínez y aquí está Juan Fran ¿sabe cómo le digo yo a Juan Fran? ¿cómo? largo como el personaje de la familia de la familia Adams díguese de veces cuando la agarren es verdad Larín y aquí estaba Xavi Hernández el chino Silva Xavi Coque Sergio Busquets ya vino tocando con Santi Cazorla ahora España mueve la pelota por el costado Jordi Alba Santi el chino Coque elevó la pelota el cabezazo en el fondo de García tiro de esquina ¿vió la chica de vestido de blanco ahí? sí, sí estaba conmigo en Boston ¿ah, sí? y ahora está también tiene que haber agarrado el vuelo temprano ¿no? sí el guajolotero sí señor así tengo dos ojos Coque aquí está Xavi con otro pelotazo el balón que vino abajo dividido aquí está el guaje el toque de primera a pedir una mano ¿fue penal o no? árbitro Santi estaba pidiendo penal muy muy apretada el que se queda tendridos Alexander Mendoza muy apretada la jugada Xavi dijo está bien jugador se paró sigue jugando España Ramos se quiere ir a meter al área Xavi Busquets otra vez otra vez Xavi ¿qué va a hacer? Xavi Hernández el chino recibe viene el chino Coque es el que le está pidiendo chino refiere a Santi Cazorla ¿por qué no prueba? elevó la pelota el cabezazo en el fondo fue de García aquí está Coque están quedando diez minutos por jugar Xavi Hernández Busquets por poco revienta parte el arco de El Salvador se ha salvado la selecta que disparo de Busquets un auténtico misil que revienta el travesaño eso le faltó España todo el partido tuvo la pelota pero no variantes eso que hizo Busquets animarse atreverse a pegarle de media distancia allá va Juanfran bueno solamente dos balones de media distancia en el primer tiempo lo hizo Iniesta y esta que hizo Busquets se desconcentró Henry el guardameta aquí está ¡pum! que cerca lo sacó de posición al arco se desconcentró Henry Hernández se había tenido un buen parque final son cosas que Diego Costa va a ir cogiendo segurísimo también decía otra prueba de que Azpilicueta será titular que Juanfran que Juanfran está jugando todo el partido parece que parte en ventaja en ese aspecto para el primer partido luego ya iremos viendo pero aparte ha hecho una temporada en el Chelsea jugando en la izquierda en la derecha bueno fantástico siendo lateral titular del Chelsea izquierdo sí, sí, sí por la izquierda lo ha sido el lateral izquierdo del Chelsea sin embargo en la selección y él habitualmente juega de lateral derecho ahí está Xavi Xavi para Busquets Silva protegiendo con el cuerpo con la mano con el brazo porque claro sabes que el balón no te lo va a coger dando ahí al rival a ver ahora ¿entra Jordi? ¿entra Jordi? no Castorla, Silva que bien lo ha visto Silva Jordi Alba dentro del área línea de fondo la pone atrás por ahí que no aparezca un jugador de azul es imposible que hay 10 en el área es muy difícil ese pase atrás se ha quedado pero lamentando el fallo yo pensaba que tenía algún problema o algo cuando ha tocado el balón pero no, no parece que ha sido que ha lamentado porque la primera idea era picar el balón sí, yo también sí, Juanma he temido esa reacción de Jordi Alba porque se quedaba ahí en la línea de fondo pero yo creo que no ha tenido ningún problema físico me parece ya le veíamos retroceder a su posición al lateral izquierdo del Barça ahí está Silva de nuevo campeón de la Premier con el City este año Busquets Anticazorla la bicicleta ahí está el recorte con la izquierda madre, como la quiso devolver de primera Silva era difícil ya llegar a ese balón sobre todo por arriba quedan 8 para llegar al final España está ganando 1-0 y ahí va a entrar De Gea Juanma bueno, el debut de David de Gea en la selección española absoluta un jugador que tiene una trayectoria en las categorías inferiores muy brillantes se va Iker Casillas momento muy especial para cualquier futbolista y ahí está abrazando a David de Gea que entra y que tendrá por delante 8 minutos más lo cañada al árbitro para debutar con la española Buena noticia el otro día debutó Iturraspe contra Bolivia hoy debuta de Gea el futuro tiene buena pinta también lo que viene por detrás tiene muy buena pinta este es el portero de la Sub-21 porterazo titular del United que ha completado una muy buena temporada aunque el equipo no ha estado a gran nivel pero él sí y que se ha ganado también estar aquí en el Mundial de Brasil Enhorabuena a él a toda su familia que seguramente están contentos sus amigos y bienvenido a la selección absoluta Bienvenido al club bienvenido al club al club de los elegidos y de los campeones en este caso porque vamos a ver si seguimos en este camino de éxitos pero toda la Sub-21 la verdad que vaya temporadas que han hecho vaya como que rendimiento han dado de Lofeu también ya debutó de tu día o sea que hay material para continuar con la cadena de éxitos y Carvajal y Isco y Gesé que sigue ahí recuperándose y De Lofeu como dices hay mucha mucha cantera con buena pinta olor a primeras figuras dentro de un tiempo vamos a ver Gea que debuta hoy ahí en la portería y el partido en la recta final los últimos siete minutos de partido sigue el 1-0 ojo de España que busca el segundo coque para Silva Silva es que los vuelve locos a todos pero no los de Salvador al que se ponga por el arte Xavi Silva es un auténtico mago con el balón en los pies coque para Xavi Hernández de nuevo que se ha puesto el brazalete capitán se lo entregó Iker Ramos Silva apertura de nuevo para Jordi Alba que ya está ahí plantado en el área Ramos controla centra con la izquierda despeje mira que le gusta ya lo he hecho dos o tres veces Busquets la pelota para Cazorla existe España Silva fíjate los dos que han empezado en bandas y mira están jugando por dentro están elaborando o sea es que claro los bajitos es que no hay balón suficiente ahora hay que sacar otro balón es que estos dos entre coque Xavi Silva Cazorla no hay balón no hay balón mucho tiquitaca hay en el centro y Busquets por detrás mirando diciendo si queréis yo también me sumo ojo la pelota bueno ahora el control del Guajevilla ahora sí está mejor sí se lo ha señalado ya me extrañaba digo me parece que está un poquito adelantado se escuchó el silbato del árbitro oye al que veo muy bien físicamente esa yo creo que no era estaba ahí al líneo casi habilitado al que ves en físicamente esa David Villa David Villa ha acabado bien la temporada lo veo con unas ganas terribles o sea aparte de su buena mentalidad me refiero que tiene 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 reservas aún para ofrecer cosas a la selección vamos a ver balón ahora para España Cazorla Jordi Alba tocando para Sergio Busquets se ha visto adelantado al portero y lo que hizo Xavi Alonso en la primera parte lo ha intentado ahora Busquets es que estaba en el banquillo y estaba diciéndole segunda media a Xavi Hernández lo voy a intentar cuando yo salga al campo no me la pises esta que yo la quiero Xavi Alonso lo ha intentado en la primera parte y desde su campo Busquets lo ha intentado en la segunda se adelanta tanto Enrique Hernández y probablemente hubiese sido gol porque corriendo ahí de espalda ha perdido la visión del portero en un momento cambio en El Salvador seguramente el último ya Juanma Sí, Lester Blanco entra al terreno de juego se retira Jonathan Barrios en el equipo salvadoreño Pues fíjate cinco minutos de riesgo que va a asumir el equipo de Albert Costa porque como es natural Blanco va a ir ahí arriba va a intentar aprovechar las pocas las gotas gotitas de posibilidad que le queden al equipo porque Balón es casi absolutamente de España Ahí está jugando bueno intentaba jugar pero se le marchó el balón Tiene mano seis o siete minutos tanto Sergio como Jai Martínez de tener que que despeinarse porque algún que otro pelotazo Enrique Hernández va a tener que pegar para aprovechar el otro día lo hacía Carrillo con Blanco que es más bien corpulento y referente para ver si puede prolongar o aguantar una pelota Vamos a ver lo que intentan ahí con Blanco lo poquito que queda ya para que acabe el partido antes lo intentó Ceren pero se le marchó y ya está jugando Silva la pincha bien al área el control de Villa cayéndose pero remata le ha pegado con la derecha se pudo ayudar en el control del brazo en la caída pero evidentemente rápidamente reaccionó desde el suelo y con la pierna derecha doblete del guaje en el 87 de partido lo celebra el equipo español ganamos 2-0 a Bolivia y hoy también en este amistoso el segundo contra el Salvador lo marca también David Villa Juanma Bueno está bien físicamente lo comentaba antes el logo acabado la temporada físicamente insistimos muy bien el que era hasta hace unos días jugador del Atlético de Madrid y luego es que claro es que lleva el gol dentro entonces ese instinto no lo pierde nunca si tiene la posición si se ve con fuerzas desde luego David Villa es un valor importantísimo aún en esta selección ha anunciado que son sus últimos partidos con la roja pero desde luego la sensación es que Villa puede ser una base importante todavía de España en este mundial pues sí ahí está Torres que demuestra que siempre está bien con España ahí está Diego Costa pero aquí está el guaje diciéndole al bosque mister que aquí estoy yo dos golitos que hemos visto que controla se ayuda del brazo para controlar el balón pecho y el brazo pero eso es la embolsa un poquito eso es exactamente y el gol que sube al marcador en el 88 sigue teniendo el olfato ese goleador no lo pierde el guaje Kiko y aparte es cierto que se la acomoda con el brazo pero después tiene la rapidez de espalda rematar es que le da igual que venga de un lado de otro con la izquierda con la derecha y tiene esa honestidad de estar currando y de estar buscándose la vida sea el partido que sea amistoso de competición y eso es lo que muchas veces le da el premio al guajevilla que sin ningún tipo de duda está aquí para aportar cosas para sumar en la selección sea de titular o sea para salir con su experiencia en un minuto Silva con la cabeza arriba es que va divisando absolutamente todo él no sabe de qué color es el césped porque nunca tiene la cabeza agachada no sabe si es celeste no sabe de qué color es una barbaridad como la pincha como controla la división de juego hay entre líneas qué daño hace a la remesa rivales y en qué forma llega el mundial también Silva mala noticia por cierto ya tenemos ganador del supertelevisor que regalamos en media serie cuando acabe la jugada pues nada llega el balón de Villa a la mano del portero se va a Málaga el televisor nos lo ha llevado Alfredo Sánchez entre todos los que habéis mandado ese televisor curvo de 55 pulgadas para ver el mundial Alfredo Sánchez de Málaga felicitaciones Alfredo felicitaciones te llevas un televisor igualito de grande que la cabeza de Manolito Lama qué suerte pero este es curvo 55 pulgadas la de Lama no es curva la cabeza el televisor este es curvo y en alta definición y en tres dimensiones te lo disfrute a ver si si también si también ve los goles de la selección y otra vez otra estrellita ahí bueno cuando viste el árbitro vamos a despedir que empezó más tarde el partido va con un poquito de retraso así que conclusión estamos ya en el descuento Lobo Carrasco qué sensaciones te deja España después de lo de hoy bueno sabemos que tenemos en la selección con otros recursos ofensivos con Diego Costa ya recuperado físicamente y a partir de ahora pues vamos a ver si Vicente apuesta por los que ya tiene y introduce a Mico que me ha encantado el partido sencillo limpio que ha hecho y vamos a ver España si coge otra velocidad que lo que necesitaremos ante Holanda sobre todo se acabó el partido España 2 El Salvador 0 no añadió nada del árbitro así que ahora a pensar en Brasil con otra victoria en este último amistoso Juanma está por ahí el micrófono de Juanma Castaño supongo que está buscando algún protagonista tenemos un minuto rápidamente y despedimos Kiko mientras busca por ahí Juanma algún protagonista sensaciones que te ha dejado España en el día de hoy un pasito un pasito adelante sobre todo sabiendo que está disponible Diego Costa que está en perfectas condiciones sumando Coque si lo creo oportuno Vicente del Bosque y el equipo sobre todo sin balón presionando